Que Puerto Rico va a legalizar la marihuana, la va a legalizar. Tú y yo sabemos por qué es la oposición a Maite. No tiene nada que ver con su edad. Si te dijera que todos fueron éxitos, mentiría. Y si alguien dijera que todos han sido errores, también mentiría. Nos van a demandar. Y eso le cuesta al Estado. Pero uno cuesta muchísimo, millones de dólares. Hoy nuestra gente paga sus impuestos sobre los ingresos, más el impuesto de consumo. Eso es malo para todo el mundo. Para la gente y para el gobierno. 30% de contribuciones sobre ingresos, más 11.5% de impuesto al consumo, es más que 15% de impuesto al consumo. Es necesario combatir la regresividad, devolverle el dinero a los más pobres. Eso es. Así se defienden las clases pobres y las clases necesitadas. Oponerse a lo planteado socolor de defender a los más débiles es un acto de hipocresía y de maldad. Para adelantar los apetitos individuales de poder y de los apetitos de grupo que hacen que dejemos de ser cada día pueblo. Como gobernador, como puertorriqueño y como padre de tres hijos, reclamo de esta Asamblea Legislativa que corrija ese error. El país sabe quiénes son los que tienen que enmendar su error y cambiar su voto. Eliminen los impuestos sobre ingresos y exhorto a todos los puertorriqueños y a todas las puertorriqueñas a que los próximos ejercicios electorales de junio y noviembre sean de contribuciones sí o no. Que se sepa quién es quién, yo así lo haré y que el pueblo decida. Y por supuesto vamos a conversar con el gobernador Alejandro García Padilla. Gracias gobernador por estar aquí con nosotros. Es un privilegio para mí. Bueno, sobre el mensaje sobre el estado de situación del país, mucho se ha comentado debido a que se sabe que es su último mensaje. Algunas personas comentaron que se proyectó de una manera, quizás por la libertad de que no es aspirante, que quizás pudo haber conversado de esa forma desde su primer año, quizás podría convencer a muchas personas más. ¿Qué era un motivo a llevar este mensaje que obviamente se ha discutido tanto en el país? Usted ha hablado del consenso, pero también hizo mención de aquellos líderes dentro del propio Partido Popular Democrático que no le siguieron un momento dado histórico en el país. Mira, la gente quería escuchar la crudeza de la crisis que heredamos y que estamos viviendo y que tenemos que resolver. Y eso estábamos proyectando en el país el mensaje de Estado. La verdad como es, simplemente la verdad. En cuanto a los compañeros de mi partido que se han opuesto a reformas que el país necesita, fíjate que hago el llamado a ellos y la crítica a ellos. Luego de aceptar un error que yo cometí, votándole en contra a una ley que ha resultado ser buena. La ley 22. La ley 22. Y lo que estoy diciéndoles con eso es que a la hora de uno recapacitar sobre una actuación equivocada, yo soy el primero en hacerlo y le estoy pidiendo a ellos que lo hagan. Claro, ahora en el año electoral hay un elemento que se añade. Le he pedido al país que vote en contra de los legisladores que se oponen a eliminar las contribuciones y que vote a favor de los legisladores que quieren eliminar las contribuciones. ¿Y cómo se puede lograr un consenso en ese sentido cuando realmente hay una democracia y unos legisladores que aparentemente están convencidos de que no se puede aprobar una reforma contributiva con un IVA, aunque habrá un IVA a partir de abril? Pues que el pueblo decida, que el pueblo decida. Si el pueblo decide votar por ellos, bueno, pues el pueblo decidió pagar consumo, impuesto de consumo más impuesto de salario. Si el país decide sacarlos de la papeleta, pues el país va a haber decidido que no quiere pagar tanto el impuesto de consumo como el impuesto sobre ingreso. Pero déjame, Félix, subrayar aquí una gran hipocresía que hay. Porque se acusa el gobierno de que hay muchos impuestos, ¿verdad? Pero de repente yo propongo eliminar el principal de todos los impuestos, el más grande de todos los impuestos, el impuesto a tu ingreso, que son las contribuciones sobre el ingreso. Y también se oponen a eso. Entonces, ¿cómo es posible que a la misma vez que se critica que hay demasiados impuestos, cuando alguien propone eliminar un impuesto, el más grande de todos, también se opongan? Bueno, esto es sencillo. La mayor parte de los contribuyentes está entre 20 y 30% de contribución sobre ingreso. Ahora mismo el IVA es 11.5. Tatito Hernández propone subirlo a 14.5. ¿Qué tú prefieres? Que te eliminen el 30, pagar 30 más 11.5, que es 41.5. O pagar 14.5 y cero de contribuciones. Por alguna razón todos los países del mundo lo están haciendo. Sería una vergüenza que Puerto Rico fuera el último país del mundo que tenga contribuciones sobre ingresos. ¿Qué fue lo que a su juicio ocurrió el año pasado cuando se presenta este proyecto? En primera instancia, muchos piensan que fue que se trató de ocultar el contenido del informe Kruger y que quizás por eso el pueblo comenzó a dudar de la intención real del gobierno. Entonces, aparentemente a partir de ahí el mensaje no llegó o no pudo llegar. Claro, ¿se arrepiente de haber escuchado a aquel asesor o a aquella persona que le dijo Gobernador, no haga público ese informe? Es que el informe se tenía que hacer público cuando estuviera listo y cuando fuera final, no antes. Y al fin y al cabo lo que concluyó la Corte era que las partes que ya habíamos hecho públicas eran públicas y que las otras no. Pero como quiera. Eso no creo en la duda. Posiblemente, quizás, lo que fuera. Lo cierto es que como quiera la gente está pagando más contribuciones de lo que deberían estar pagando. Entonces, de repente, es el propio gobierno el que está diciendo le estás pagando de más. Y hubo mucha mala fe. Mucha mala fe. Hubo compañeros de mi partido que se opusieron al proyecto antes de que el proyecto estuviera erradicado. O sea, no lo habían leído. Estaban en contra. Eso es ya un ánimo premeditado. Eso denotaba mala fe. Por eso usted señala en su discurso, tenemos que demostrar que somos puertorriqueños primero. Se lo dice uno que ha recibido más piedras de su partido que fuera de él. Entre otras cosas, sí, por esas circunstancias. Sí. Pero en algunos casos ha sido cotidiano. Ahora, tiene una oportunidad de reivindicárselo conmigo. Yo no estoy en la papeleta con el país. ¿Cuál sería ahora la estrategia para poder llevar el mensaje al pueblo sobre, bueno, si se retomara esta reforma contributiva? Porque lo cierto es que ahora, dentro de la fila del Partido Popular Democrático, o se responde al gobernador, o se responde al próximo candidato por el Partido Popular Democrático, David Bernier, que ha dicho que para evitar divisiones en el país no se debería traer a colación este tema. Yo respondo al país, y David también, y endoso a David y creo que va a ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Ahora bien. Pero él no quiere una reforma contributiva en el momento. Ahora bien. No hay manera de hacer una reforma contributiva donde todo el mundo esté de acuerdo. Eso no hay forma. Tú tienes que estar, o tratas de subir a los de abajo, o tratas de beneficiar a los de arriba. Pero alguien va a oponerse. Y yo tengo que hacer mi trabajo. David va a ser el próximo gobernador, pero empieza en enero 2. Eliminar las contribuciones para luego es tarde. Y yo entiendo la posición de David, la entiendo perfectamente. Y como dije desde el principio, es una persona que tiene una capacidad extraordinaria. Para unificar al país. Lo entiendo. Y creo que es así. Ahora bien. Las cosas como son. Contribuciones sobre ingresos son una injusticia. Y yo tengo que combatirla. No puedo dejarlo para después. Se debería aprobar ahora. ¿Usted cree que hay ambientes? Mucha gente que antes se opone, ahora está a favor. Por ejemplo. Yo escucho en los medios, incluso participantes de los medios. Al otro día de que se colgara la medida. Yo fui a un programa de televisión donde los entrevistadores que se oponían, me pidieron que los adicara otra vez. Esa era, se podría decir que sería la joya de la corona de Alejandro García Padilla si se hubiese aprobado. ¿Resolvería eso la crisis fiscal del país? Hubiese ayudado. Y yo lo dije. Esto no se aprobó. Y mi mensaje de Estado fue al otro día. Y dije, ahora la ruta va a ser más difícil. Lo dije en el mensaje de Estado del año pasado, al otro día de que colgaran la reforma contributiva. Y es lo que ha estado pasando. No tuvimos acceso al mercado de bonos, porque no teníamos los ingresos. La economía no creció. ¿Por qué? Porque seguimos penalizando la productividad. Vamos a entender la contribución sobre ingresos, los impuestos sobre los ingresos. Van contra tu productividad. Mientras más tú produces, más te cobran. Entonces no hay incentivo a producir. En cambio, lo que proponemos es que mientras más tú compres, más pagas. Entonces tú decides, no lo decido yo, lo decides tú. Tiempos de crisis son también tiempos para rectificar los errores y perseverar en los aciertos. Mientras trabajamos para salir de este tiempo de tormenta, no olvidemos que ambicionamos algo mucho más importante que el que haya dinero suficiente en caja para pagar los gastos del gobierno. Cuadrar la finanza es solo un instrumento para el propósito. La riqueza no es fin en sí mismo, sino un mecanismo para construir una mejor civilización. Una sociedad que le permita a todos tener vidas plenas sin que el bienestar de uno se dé a expensas de las penas de otros. Sin que el bienestar de las familias heterosexuales se dé a expensas de la tachadura, del desprecio a las familias LGBT. Sin que las oportunidades de los que nacieron aquí se dé a costa del menosprecio de los hermanos que nacieron en la República Dominicana o Haití. Sin que el desarrollo, la siembra y la conservación riñan y antes bien acepten que el país necesita desarrollo, necesita siembra y necesita conservación. ¿Será esto un año difícil, este último año? Que usualmente es un año fácil para un gobernador porque promete. El último año te da, o sea, cuando no estás aspirando, te da la actitud del tiempo. Simplemente tienes más tiempo para gobernar. ¿Por qué? Porque no estás en la calle haciendo campaña, cosa que a mí me encanta hacer. A mí me gusta ir a la calle y abrazarme con la gente y sentarme en las marquesinas y tomarme diez tazas de café en una noche. Porque en cada casa que te ofrecen café tú te lo tomas. Eso a mí me gusta, eso me regocija, me llena y me hace falta. Pero el deber es el deber. Y lo que me da es más tiempo. Ahora voy a empezar, voy a estar visitando, ayudando a David y ayudando a los populares a ganar, a los compañeros de la Asamblea Legislativa que yo creo que deben ganar, pues yo voy a visitar a los pueblos para ayudarlos. A pesar de que el candidato a la gobernación y el presidente del PPD no está de acuerdo con algunas partes de su gestión pública, como retomar el tema de reforma contributiva y la legalización de la marihuana, ¿va a estar con él? Mira, sí, por supuesto que voy a estar con él. Y creo que es el mejor candidato, sin lugar a dudas. Pero no es controvertible, es el mejor candidato. Ahora bien, que Puerto Rico va a eliminar sus contribuciones, las va a eliminar. Quizás este año, yo espero que sea este año. El año que viene serían 100 años de planilla. Es una vergüenza que lleguemos a 100 años de planilla. ¿Que Puerto Rico va a legalizar la marihuana? La va a legalizar. Cuando suceda, si no sucede este año, tú me vas a entrevistar. Y me vas a decir, ¿usted se acuerda cuando usted lo dijo hace qué sé yo cuántos años? Y yo te voy a decir, lo hubiésemos hecho entonces. No hubiésemos esperado tanto. ¿Tú sabes cuántas muertes nos cuesta el trasiego ilegal de la marihuana? Cientos en Puerto Rico. Cientos. Y en el mundo entero. Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, legalizó la marihuana para finanzas reaccionales. Sin hablar del estado de Colorado, y del de Oregon, y del de Washington, y un montón de condados en otros estados. La capital, Washington, donde está el Capitolio, donde está la Casa Blanca, donde está el obelisco de Washington, donde está el monumento de Lincoln, ya lo hizo. Quizás su visión de gobierno sea algo liberal, pero también hay personas que son muy conservadoras en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo se podría llegar a un punto medio con relación a ese tema tan delicado para algunos? Pero, de entrada, quiero atender la premisa de tu pregunta, porque es correcta, y pocas veces se discute. Yo me acuerdo cuando antes nos decían que los PNP y los Populares eran muy iguales. Pues yo me propuse cambiar eso. Yo lo escucho todos los días. Todos los días, ¿verdad? Ah, pero ya está empezando a cambiar. Yo decidí que el Partido Popular volvía a su raíz liberal. El Partido Popular salió del Partido Liberal, porque a juicio de Muñoz no era suficientemente liberal. Y trajo un partido liberal, y creó un partido liberal, y aprobó la ley de tierra, y aprobó, y aplicó la ley de los 500 acres, y la ley de 8 horas de trabajo, y todas las reformas liberales de Muñoz, sin duda alguna. Y la Constitución, y la Carta de Derechos de la Constitución, antes de la Constitución de Lela, los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían menos derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Y todas esas cosas se enmendaron, y le dijeron a Muñoz que hacer que los hijos fuera del matrimonio tuvieran los mismos derechos que los hijos del matrimonio, atentaba contra la familia. Lo mismo que me dicen a mí ahora. Lo mismo. Pero Muñoz era un gobernador liberal. Pues yo soy un gobernador liberal, y para algunas personas eso es malo, para mí es bueno. Hay personas que son conservadoras, para ellos eso es bueno. Pues perfecto. Establecida la diferencia, el PNP es un partido ultraconservador. Y yo dirijo un partido liberal. El PIB, a veces, es un partido conservador. La senadora del PIB le votó en contra a Maite Orono las dos veces. La candidata a gobernador del PIB. Le votó en contra a Maite Orono las dos veces. Y ese proceso para que ella sea la presidenta del Tribunal Supremo, ¿no fue un proceso muy a la ligera? ¿Lo fue? No merecía mayor discusión pública. Y Maite Orono, y Eduardo Batia, y yo, todos queríamos que hubiera más discusión, pero había un grupo de personas vinculadas al PNP que querían asaltar la Corte. Y yo no puedo vincular a los jueces, yo no tengo razón, evidencia para vincular a los jueces. Pero sabemos, porque erradicaron una demanda en la Corte, y aceptaron entrevistas de los medios que había un grupo de PNP, aspirantes legislativos del PNP, que querían asaltar políticamente la Corte. O sea, que fue una reacción a eso. Y el Partido Popular Democrático podría asegurar una presidenta en los próximos 30 años, y mantener cierto control. Lo que pasa es que... Hay dos argumentos. Lo que pasa es que si lo... Si se va al punto de vista político, pues yo creo que hay dos argumentos válidos. Lo que pasa es que desde el inicio de los tiempos, la figura del juez presidente era el hombre gobernador. Y así empezó. Y así ha de seguir. Que había un grupo de personas que querían cambiar eso arbitrariamente, pues es la verdad. Pues nosotros le cerramos el paso para evitar un choque constitucional. Algunas personas dicen, no surgió. Está bien, no llegó a surgir el choque constitucional, pero pudo haber surgido. Y se evitó. Y tengo que decir que me consta que Eduardo Bate quería que tuviera vistas, que la señora jueza presidenta quería vistas públicas y yo también. Pero hubo que actuar conforme a la situación del momento. Las cosas no se dan en el vacío. En el mundo perfecto hubiese tenido vista. Pero el mundo no es perfecto. Gobernador, ya que usted no va a correr para una próxima elección, y se habla de un partido liberal, en el caso del tribunal supremo, ¿qué sería mejor? ¿Que lo nombren los propios jueces o que siga en el control y mando del tribunal? Lo que no está roto no se cambia, no se arregla. Tú arreglas lo que está roto. Lo que no está roto no se arregla. En todas partes lo nombra el gobernador. Es parte del sistema de frenos y contrapesos. Una vez nombrado y confirmado, esa persona administra la rama judicial, pero tiene un contrapeso, que es que lo nombra en esa posición el gobernador y lo confirma el Senado. Y en ese sentido, pues es una manera de entrelazar los poderes. Y funciona así desde que se creó la constitución de los Estados Unidos. La constitución de los Estados Unidos ha funcionado bien y la nuestra también. ¿Qué Maiter o no se le puede dar al tribunal supremo? Porque es una persona joven. Algunos entienden que tiene poca experiencia, otros entienden que sí la tiene y que podría ser muy productiva por la juventud que tiene, por los años que tiene. En cuanto al tema de la edad, Maiter o no es mayor que los dos principales candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Siempre se habla del tema de la juventud, ¿se cree o no se cree la juventud? Usted también fue un candidato joven. Pero fíjate. Hernández Corona en su tiempo también fue un candidato joven. Más joven que ella, yo soy uno de unos cinco años mayor que Maiter. Pero los dos candidatos principales a gobernador son más jóvenes que Maiter. O sea que las personas que piensen de esa forma descualifican a Ricky Rosselló y a David Bernier. O sea, es decir que hay un doble discurso en esto. Lo hay. Dos cosas en cuanto a esto. Mira, tiene la experiencia. Número uno, tiene la experiencia, tiene la capacidad jurídica y es un momento de cambio y de transición y los cambios que se tienen que dar los tienen que dar las generaciones que van a vivirlos, que van a sufrir o a gozar de las consecuencias. Por eso es importante una persona como Maiter. Ese es el primer punto. El segundo punto. Tú y yo sabemos por qué es la oposición a Maiter. No tiene nada que ver con su edad. La verdad es que es un prejuicio. La verdad es que es discrimen porque no es heterosexual. Si fuera una mujer heterosexual, nadie estaría hablando de eso. Nadie estaría diciendo que es muy joven. Esa es la verdad. Y todos los votos que tuvo en contra en el Senado fue por eso. Aquí nadie se llama engaño. Es una gran hipocresía. Es una gran hipocresía. Y yo tengo mil defectos. Quizás yo sea el ser humano con más defectos en el mundo. Pero hipócrita no es uno. Bueno, usted prácticamente me ha llevado a seguir hablando sobre el tema de los derechos civiles. Ahora con el comentario que me hace porque quería retomar el tema de la economía del país es que a muchas personas les interesa y sobre todo lo que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos. Pero ya que toca este tema, ¿qué aciertos usted ha logrado con relación a los derechos civiles? Posibles trabajos que hay que hacer con relación al Código Civil en el futuro. ¿Qué hizo? ¿Qué falta por hacer? Quiero el Código Civil para firmarlo a la altura de nuestros tiempos. Eso falta por hacer. En cuanto a los derechos civiles es una de las satisfacciones. Hay frustraciones, muchas. Y hay satisfacciones. El crimen está a la mitad de lo que estaba cuando yo empecé. El desempleo ha bajado, no tanto, pero ha bajado. ¿Pero ha bajado porque los que se fueron dejan plazas desocupadas? No, porque el desempleo se mide porcentualmente. Entonces, por eso lo me digo porcentualmente, no en números totales. En números totales ha mejorado también. O sea, que de un universo menor, de menos gente, tienes más por ciento de gente trabajando. Igual que en la universidad, hay menos población en Puerto Rico, pero hay más gente en la universidad. Y el que la población esté envejeciendo y a la misma vez la universidad esté creciendo es un buen símbolo. En cuanto a eso, ahora en cuanto a los derechos civiles. Los derechos de inmigrantes. Cuando yo crecía, cuando yo era un muchachito, los chistes eran de dominicanos y de haitianos y de africanos. Y yo crecí. Ahora me da vergüenza mirar hacia atrás y escucharme de niño haber dicho un chiste contra alguien de otra nacionalidad. Ya eso que se ve cada vez peor. Todavía no hemos logrado estirpar de nuestra sociedad que se les llame ilegales. Yo pienso que no existe un ser humano ilegal. Por definición, un ser humano es legal. Es un ser humano. Y yo me resistí a pensar que yo tengo más derechos que ellos. Esto surge, Félix. Te voy a decir de dónde surge. Dos cosas en mi vida que me marcaron para siempre. De jovencito, mi director espiritual, Monseñor Andrés Guerrero. Una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Era muy mayor. Un gran tipo. Hombre bajito, pero con una voz de trueno. Era dominicano. Y yo aprendí que una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida era dominicano. Por lo tanto, eso de dominicanos y no inteligentes, yo sabía que no era correcto. Y me creó una sensibilidad particular hacia la cultura dominicana y me enamoré de la cultura dominicana. Me encanta. Y luego en la campaña, son vecinos caribeños. Son nuestros hermanos. Luego en la campaña, fui a una reunión con dominicanos en Barrio Obrero. Y luego de la reunión, unos médicos que estaban presentes, dominicanos, me dijeron que confiaban en mí y que me querían mostrar algo. Me llevaron a la parte de abajo, al sótano de esa residencia. Y había una sala de parto. Y yo dije, ¿qué es esto? Y me dicen, aquí paren las indocumentadas porque no se atreven a ir al hospital para que no las deporten. Independientemente de que el niño que les nace es ciudadano de los Estados Unidos porque nace en Puerto Rico, bajo el estado libre de ociano. A ella la deportaron. El niño ya podía quedar. Pero imagínate que iban a dejar al niño. De ahí, de las primeras órdenes ejecutivas que yo firmo cuando entro como gobernador, es que no se le puede preguntar sobre el estatus migratorio a una mujer que va de parto o a una persona que va a una sala de emergencia. Que no se le puede preguntar en las escuelas. Que presentamos la legislación para que tenga licencia de conducir. Y la aprobamos. Ramón Luis Nieves, el senador por San Juan, presentó la legislación y yo la firmé y la convertí en ley para que puedan abrir cuentas de banco y de cooperativa. En cuanto a los LGBT, la ley de violencia doméstica ahora los cobija. No se puede discriminar contra ellos en el trabajo y se pueden casar. Wilm y yo ya no tenemos más derechos que una pareja gay. Y eso a mí me llena de satisfacción. Le quería preguntar sobre la persona extranjera porque en todo hay dos lecturas o tres lecturas. Hay interpretaciones contextuales. Claro. Algunos podrían pensar que también la lucha sería para que el Partido Popular Democrático lograra mayores votos con la comunidad extranjera. Digo, y algunos votan y son estadistas y son independentistas. Claro, pero los que son de estatus migratorio informal, es decir, los que se les llaman ilegales, no votan. Yo quiero que voten. Pero el proyecto está radicado, no se ha aprobado. O sea que esa gente a la que yo ayudé no ganó ni un voto. No votan. No pueden estar registrados porque no son formales en la isla, no están formalmente en la isla. Así que Puerto Rico no está lejos del tema que hay con inmigrantes en los Estados Unidos. Yo quiero que Puerto Rico sea, y yo creo que ya lo va haciendo, un santuario para inmigrantes. Esas son palabras mayores. Que sea un santuario para inmigrantes, como lo es San Francisco. ¿Le va a amar a San Francisco? ¿Le va a amar a la ciudad de San Francisco? ¿Y un santuario de inmigrantes? ¿Podrían aportar a la economía? Lo aportan. Aportan. Si los inmigrantes con estatus migratorio informal dejaran de trabajar, mañana se cae al piso la economía. En Estados Unidos se cae al piso la economía. Esa es la verdad. ¿Qué falta por hacer? Tenemos que lograr, y firmé una orden ejecutiva hace poco, para proteger a los empleados y a las empleadas domésticas. Tenemos que, mira, uno de los lastres que tiene esta sociedad es una cosa que se le llama certificado de antecedentes penales. Eso tenemos que revisitarlo. Si tú me dices que la persona es un ofensor sexual o algo así, pues está bien. Pero hay un montón de gente que sale de la cárcel y no puede encontrar trabajo porque independientemente de que ya pagó, que ya cumplió con la sociedad, la sociedad le sigue cobrando y el certificado de antecedentes penales pasa a ser un sello que tienen pegado en la frente como si fueran personas malas. Bueno, pero si no sentimos que ya le cobramos lo que debían, porque ahora los seguimos mancillando y les impedimos salir a la sociedad, pues eso hay que revisitarlo. Eso es parte de la agenda liberal. Yo soy un gobierno liberal y me siento orgulloso de hacerlo. Se lo he dicho al país y al mundo. Nuestra deuda bajo los términos en que fue contraída es impagable y que por lo tanto es necesario reestructurarla. no se trata de no pagar sino de replantear los términos de pago para darle oportunidad a que la economía se recupere y crezca. esa realidad la ha reconocido también el presidente Barack Obama. Yo quisiera ahora retomar el tema de la economía porque nos quedamos con la reforma contributiva que ahora pues se discute una vez más públicamente. Habrá que ver si se aprueba o no. El tiempo va en contra de esa propuesta pienso. Sin embargo, los ojos de los puertorriqueños están puestos en lo que vaya a ocurrir en el Congreso. Algunos hablan de una junta fiscal, otros hablan de la ley de quiebra o la ley de quiebra criolla, la propuesta de Barack Obama. ¿Qué realmente espera el gobernador Alejandro García Padilla ocurra en los próximos días o próximos meses y si no hay un escenario positivo para el país desde el norte hacia el Caribe? ¿Cuál es el plan B? ¿Cierre de gobierno? Quiero iniciar por el plan B y luego voy a decir que yo espero que pase en el Congreso. Si el Congreso no actúa en mayo se vencen unos pagos de préstamos que hicieron otros gobernadores y no dejaron los mecanismos de recaudo para pagarlos y en julio otra vez no echados para hacer esos pagos. Bueno, lo que pasa es que en aquellos tiempos la Junta de Planificación siempre proyectaba crecimiento económico en el país. Exactamente. Poco se habla de la Junta de Planificación en este escenario pero la Junta de Planificación siempre proyectaba unos escenarios y la mayoría eran de crecimiento y no se daban. Y no se daban. Sobre todo en el año de las divas, en el año electoral. Y no se daban. ¿Por qué lo hacían? Te voy a decir por qué. Para sobreestimar los recaudos y poder gastar más. Y se quedaban costos los recaudos y ¿qué hacían? Cogían préstamos. Eso fue lo que pasó. Tú has dado el clavo. Gobernador Fortuño que es el gobernador que más préstamos acogido en la historia acogió 16.200 millones de dólares prestados. No 16 millones. No 160 millones. No 1.600 millones. 16.000. Un millón 16.000 veces. 16.200 millones de dólares prestados. Más 7.000 millones que le dio Obama en fondos ARRA. Eso estamos pagando. Muchos de esos millones los cogió a corto plazo. Aquellos 7.000 millones de los fondos ARRA fue bajo la premisa de reactivar la economía del país. Y se hizo artificialmente por unos meses en el 2012 y se volvió a caer después de que se acabaron los fondos ARRA. Pero usted menciona varios gobernadores en su mensaje no fue un solo gobernador. Aníbal cogió 16.000 más. 200 menos que Fortuño. 200 millones menos. ¿Y los anteriores? Cuando cuando enero de 2005 la deuda estaba no estaba fuera de control eran 37.000 millones. Bueno, me habló de un plan B y creo que por ahí presenté otras preguntas. ¿Qué va a pasar de aquí a junio? Si yo finaliza el año fiscal. Si el Congreso no ha actuado yo tengo que escoger entre pagarle a los policías y a los bomberos y a los enfermeros o pagarle a los bonistas. Voy a escoger pagarle a los de aquí. ¿Verdad? Pero ahí no termina la ecuación. Nos van a demandar. Y eso le cuesta al Estado. Número uno cuesta muchísimo. Millones de dólares. Y número dos entonces van a ser jueces en las cortes donde nos demanden los que tratan de decidir quién cobra el primero y quién cobra después. Entonces tú vas a tener un juez de Nueva York diciendo una cosa y un juez de Miami diciendo otra y un juez de Puerto Rico diciendo otra cosa y un juez de sabe Dios dónde en Chicago diciendo otra cosa y así. A la vez. Y nosotros solitos litigando en todas las cortes a la vez. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Que el Congreso actúe que es lo más sensato y lo más razonable. Yo confío en la palabra de Paul Ryan yo creo que no nos va a quedar mal que se apruebe la propuesta del presidente Obama. Puede haber una mezcla de ambas cosas. Posiblemente haya una junta nosotros creemos en una junta de supervisión fiscal pero ¿quién va a controlar lo que ocurre en Puerto Rico en esa junta de control fiscal? ¿El Congreso o el gobernador de turno? Porque si entonces el gobernador de turno pierde todo poder. ¿Qué pasaría? ¿Quién respondería? ¿Quién hablaría a los medios? ¿Quién le hablaría al país? Por eso el secretario del Tesoro y yo hemos sido muy claros Pierluisi se nos ha unido en eso en que la junta tiene que respetar la autonomía del pueblo de Puerto Rico. Pero los republicanos no van mucho con esa idea. Una vez la comprenden sí porque se dan cuenta porque ellos dicen ¿por qué no hacemos lo mismo que hicimos en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Washington D.C. o en la ciudad de Detroit? A lo que la respuesta es porque Puerto Rico no es una ciudad. Puerto Rico necesita tener y cuando tú se lo explicas a ellos lo entienden separación de poderes. Entonces cuando tú les dices ¿la junta va a poner impuestos? Te dicen no, la junta no puede poner impuestos porque quien pone los impuestos los quita a la legislatura de Puerto Rico. ¿la junta va a poder contratar nuevos empleados? No, la junta no debe contratar nuevos empleados y votar los empleados existentes no nos debe hacer eso. ¿Quién debe hacer eso? Cada agencia. Entonces cuando tú los vas llevando ellos los van entendiendo. Entonces no se puede descartar ningún escenario y sí hay que reconocer que usted ha intentado no despedir empleados públicos hasta ahora lo ha logrado usted menciona cada día esa promesa pero si hay una junta de control fiscal entonces ese discurso podría cambiar. No, no. La junta lo que puede exigir a Puerto Rico un escenario imaginable El peor de los escenarios es que le exijan a Puerto Rico reducir gastos pero todos los estudios indican que no debe ¿Por qué? Porque ya reducimos demasiado y tú ves la carta del secretario del tesoro del mes pasado perdón de enero dice ya Puerto Rico llevó el gasto mi gobierno llevó el gasto al nivel de 2005 o sea el gobierno de Puerto Rico mi gobierno está gastando en 2016 lo que el gobierno gastaba en el 2005 hace 11 años el gasto del gobernador Fortunio eran 11.900 millones el gasto de mi gobierno es 9.292 nosotros hemos bajado más de 2.600 millones en gastos esos números no son discutibles esos números son números esa es la verdad pura ¿Qué dicen los expertos? Los economistas del Fondo Monetario Internacional etc. no puede seguir recortando porque le hace daño a la economía si el gobierno sigue recortando le quita chabos la economía En este esfuerzo por tratar de buscarle solución al problema fiscal que tiene el país usted en algunas instancias ha estado de la mano con Pedro Pierluisi y en otras no ¿en qué coinciden y en qué difieren en esta lucha? por ejemplo la Junta de Supervisión tiene que respetar la autonomía del pueblo de Puerto Rico por ejemplo hay que reestructurar la deuda y en eso coincidimos lo que es increíble que haya políticos del PNP aliados con Wall Street en contra de Puerto Rico y políticos en Washington como Marco Rubio Luis Fortuño no es a Marco Rubio esto es inaudito Marco Rubio que estaba a favor de la reestructuración le hacen un fundraiser en Nueva York coge los chavos de los cabilderos y entonces se va en contra de la reestructuración de Puerto Rico el gobernador que más préstamos cogió en la historia ahora es abogado de los prestamistas esa es la verdad esto es inaudito bueno Bernardo gracias por estar con nosotros yo como última pregunta quisiera saber dentro de esta lucha que usted ha tenido que llevar por el pueblo y con esta crisis fiscal no se arrepiente cuando en el 2012 en la transición de gobierno se encontró una deuda de 2.300 millones 2.250 sí 2.250 millones siempre se dijo que ese era el momento para llevarle un mensaje al país para que se enterara de como el gobierno no el gobierno iba a administrar a Puerto Rico usted no mencionaba en ese momento yo quise presentar un cuadro más positivo sí me arrepiento es una de las frustraciones sí él pudo haber hecho en ese momento y no lo hizo y Félix lo está reconociendo que se arrepiento quiero permear esto a veces decimos que los políticos deben recapacitar esos errores pero si lo hacen les caemos encima pues yo quiero ya que no soy candidato decirle al país que cuando un político recapacite de un error que cometió no se masacre para que para incentivar que lo hagan más a menudo que cuando cometan un error no se tengan que abrazar a esa antorcha encendida y estar dispuesto a prenderse en fuego con tal de no rectificar cuantos errores cometió y cuantos éxitos logró muchos en ambos en ambos lados si te dijera que todos fueron éxitos mentiría y si alguien dijera que todos han sido errores también mentiría se siente tranquilo con su conciencia cada vez más no se arrepiente de no haber sido candidato de no haberme postulado la campaña abrazar a la gente me hace falta la campaña me hace falta muchas gracias y bueno Alejandro García Padilla por sus palabras esto fue Enfoque Noticias 24 7 se despide de ustedes Félix Alemán y recuerde que nos puede seguir a través WPR.PR en nuestras redes sociales por Facebook o Twitter ¡Gracias! ¡Gracias!